hola qué tal amigos de mundo xbox hoy os traigo un vídeo tutorial para poder subir nuestras propias capturas y nuestros propios vídeos desde nuestro ordenador a panel de actividades de xbox para ello vamos a necesitar la aplicación xbox o xbox que viene integrada en windows 10 ya sea en su versión beta o su versión normal y tenemos que tener en cuenta solamente dos limitaciones una los 25 minutos que tendrá de tamaño máximo de duración nuestro vídeo y luego el tamaño global que tenga nuestra cuenta dvr os dejo con el vídeo bueno me habéis preguntado no solamente a través del canal de youtube me habéis preguntado también a través de xbox live y en alguna que otra ocasión también de alguna otra manera personalmente me habéis preguntado cómo puedo subir los vídeos personales o cómo hace la gente para poder subir sus capturas y sus propios vídeos que no tienen nada que ver muchas veces con los juegos de xbox o simplemente personalizarlos añadirle música de manera un poco más profesional y hacer unos buenos montajes bueno pues os voy a explicar de qué manera podemos hacerlo y nos va a desfalto a la aplicación de xbox para windows 10 de acuerdo nos la bajamos bueno la bajamos ya viene integrada con el propio windows 10 daríamos a este icono de aquí que es game vr o game dvr y desde aquí ya estáis viendo que tenemos para tanto en este pc como en xbox live podemos interactuar con los diferentes archivos y vídeos que tengamos subidos no lo que nos interesa es subirlo desde nuestro pc o de nuestro propio ordenador así que ya lo estáis viendo que tengo subido el último vídeo que subí en el tutorial para bim de xbox one y aquí estáis viendo dos opciones que una de ellas es cargar el vídeo y otra abrir la carpeta debemos pinchar aquí en abrir la carpeta y se va a abrir la carpeta donde van donde va a cargar todos los vídeos que tengan metidos en esa carpeta os va a aparecer luego en este lado así que una vez que le deis aquí podéis arrastrar vuestros vídeos a esa carpeta y darle después aquí a refrescar y os aparecerán esta lista tenéis que tener en cuenta ciertas limitaciones la primera más importante quizás es la longitud que me parece que está limitado hasta 25 minutos más de 25 minutos no va a dejar cargar ningún vídeo por último también tienes que vigilar el tamaño del vídeo porque si bien no hay limitación en el tamaño del propio vídeo sí que hay limitación del espacio disponible en dvr bueno antiguamente la interfaz antigua no salía el porcentaje de tamaño que estaba ocupado no para para que en dvr la nueva interfaz no nos aparece pero si os quedáis en espacio siempre podéis ir a esta opción a espos live y empezar a elegir vídeos que tengamos grabados de estos que se han grabado automáticamente o que le hemos dado a grabar de medio minuto de un minuto etcétera y aquí empezar a eliminar dichos vídeos son vídeos que hemos creado pues bueno los vamos eliminando por ejemplo este ocupa 13,8 megas le daríamos y ya hemos liberado algo de espacio por eso digo que es muy importante comprimir el vídeo bajarlo desde propio youtube ya que los vídeos que trabajas el mp4 que trabajas una vez está ya comprimido y hecho es siempre inferior al que hemos creado desde una aplicación ya puede ser como son y vegas o lo que seamos para editar vídeos así que esta es la manera después de subir vídeos y que aparezcan luego en vuestro panel de actividades por último una vez que tengamos el vídeo listo que también lo podemos incluso recortar desde aquí lo podríamos seleccionar el punto exacto donde querríamos recortarlo guardar una copia etcétera pues una vez que ya lo tengamos le daríamos a cargar y tenemos que darle un título de aún con un juego le podemos claro si no tiene nada que ver tendremos que buscar pues un uno de los títulos disponibles que es para que no lo cataloguen pero si no lo hacemos no podremos subir el vídeo una vez que tengamos hecho él hayamos elegido el título vamos a poner aquí así este ahora aparecería estar listo para cargar le daríamos a aceptar y nuestro vídeo se cargaría a la red no a la que indiviar ya por último una vez yo tengamos subido ya veríamos que estarían es vos live dicho vídeo como aquí pues podemos compartirlo podemos compartir el panel de actividades en el club como un mensaje por si queremos enviar simplemente un mensaje como la presentación para que cada vez que vea nuestro perfil aparezca este vídeo o por twitter y está la manera es así de sencillo no no hay ningún tipo de magia nos hace falta eso sí la aplicación de es vos que puede ser en su versión beta o la versión normal para windows 10 bueno ya estáis viendo cómo quedaría al final en el panel de actividades nuestro vídeo una vez que se ha compartido espero os haya gustado el vídeo y si os ocurre algún tutorial más que queráis que os muestre pues ya sabéis dejarlo en los comentarios nos vemos con más más vídeos más gameplays y más de todo hasta luego